Seguimos con más de Noticias, Globovisión Tecnología, esta es la última parte de nuestro espacio. Estamos conversando con Dave La Silva sobre las diferentes plataformas de streaming. Dave, habíamos dejado una pregunta al aire en la parte anterior. Hablábamos sobre si los cómics es el futuro de las plataformas de streaming en cuanto a contenido. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, actualmente se puede decir que los cómics son la fuente de contenido de cualquier tipo de plataforma, sea cine, sea streaming, sea lo que sea. O sea, obviamente es lo que está en boga y ahorita los streamings están apoyando en esto para poder, están apostando en todo con los superhéroes. Te recuerdo Miller World, que es la parte de Netflix, ellos tienen una editorial. En Netflix compró un editorial de cómics nada más para tener contenido de cómics de cualquier tipo, superhéroes, acción, terror, suspenso, para poder ellos tener... Se basa en un cómic de Robert Kirkman, que es el creador de The Walking Dead. Y este Invisible es una mezcla entre Superman y el Hombre Araña, pero para adultos. Entonces, fíjate que la tendencia siempre es crear contenido de superhéroes, pero con algo nuevo, con algo diferente, con un plus, con algo que no se ha visto antes. Y mientras sigan haciendo eso, esto va a ser para ellos. Esto que mencionas tiene mucha importancia, ¿no? Porque lo estamos viendo con los diferentes cómics. Ahora mismo la creación son cómics para adultos. Es algo más clásicas, que tienen mayor cantidad de fanáticos, la están explotando, la están en el cómic de Watchmen, que es la novela gráfica. O sea, bueno, tal vez no es la novela gráfica, sino la secuela de la novela gráfica. Todos, todos serán animadas que ya habían desaparecido en la televisión, están en Disney Plus y Netflix, obviamente, porque como que viene a Jupiter's Legacy, le va a Jupiter, que eso va a ser... Las nuevas plataformas están más a la vanguardia en la adaptación de cómics. Tal vez en tercer lugar, Amazon Prime. Amazon Prime está muy reducido de contenido. Y HBO Max, lamentablemente, todavía no puedo decir muy bien de qué va HBO Max, porque en junio es que llega a Latinoamérica, a partir de junio. Y bueno, el Snyder Cut, esta apuesta de ellos a la atrevida, que tienen original o lo más, o lo más... Es que Netflix tiene contenido y ellos estrenan su contenido en binge. Es decir, tú, cuando estrenan una serie, tú ya puedes ver todos los capítulos de primera. A ellos no les importa, en verdad, no les importa mucho. O sea, tienen mucho contenido y tienen como que la libertad de colocar una serie completa de una. En Disney Plus está todavía creciendo, tiene contenido nuevo, mientras Netflix tiene contenido nuevo todas las semanas, pero completo. O sea, tú puedes ver ya si esta semana lanzan una serie de Witcher, por ejemplo, que no es el caso, obviamente ya podemos ver todos los capítulos de una. ¿En Disney Plus? No. En Disney Plus tenemos que esperar que acabe toda la temporada para verla completa. Por ejemplo, ahorita en abril, Netflix va a estrenar una serie de Luis Miguel. Y yo creo que eso va a ser como que el golpe fuerte, o el plato fuerte de abril. Y la balanza, me imagino que va a ser justamente completa. O sea, la serie completa. Eso es una cosa... Aunque inicialmente no fue así, Netflix ahora se puede dar el lujo. Disney Plus todavía no. Y esa es esa leve diferencia que, bueno, que en algún momento Disney la va a superar. Eso en cuestión de meses la va a superar. Entonces podríamos decir que el futuro en estos momentos es Disney Plus. Dave, muchas gracias por compartir.